El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Algunos creen que ser santo o llegar a la santidad es simplemente cuestión de oración o estar en el templo. Hoy te invito, 6 de septiembre, a conocer la vida del Beato Contardo Ferrini, especialista en idiomas. Contardo tenía una memoria privilegiada para aprender idiomas. Además del italiano, latín y alemán, se propuso aprender los idiomas en los cuales fue escrita la Biblia, hebreo y griego, y llegó a hablarlos y entenderlos de manera admirable. A quien le preguntaba cómo había conseguido tal hazaña, le respondía, El Espíritu Santo ha premiado los esfuerzos que hice por aprender esos idiomas. También se caracterizó por ser un excelente deportista. Desde los años de colegio y por toda su vida, su deporte favorito fue subir las montañas, alpinismo. Desde muy joven hizo el voto de castidad, juramento de permanecer siempre puro, pero no contó a nadie este secreto. Por eso cuando iba a los bailes, se colocaba siempre entre los músicos, tocando alguno de los instrumentos. Y así, no tenía que bailar. En los años de estudiante, los compañeros se admiraban de que no viviera como ellos, enamorando muchachas, y él les dijo que ya tenía otras dos novias. Al fin alguien vino a saber el nombre de ellas. Era la ciencia y la santidad. Fue terco y caprichoso desde pequeño, y necesitó de los fuertes castigos de su padre, para dejar esos defectos que le dañaban su carácter. Un aspecto importante de su vida era Oriundo de Milán. Nació en 1849. Muchos de sus compañeros le burlaron en un principio, pero luego le admiraron. En Italia, había leyes muy anticatólicas. Una de las anécdotas que podemos contar de quienes le conocieron. La dueña del hotel donde residía, al saber que lo iban a declarar santo, exclamó, ¿pero por qué lo declaran santo si él lo único que hacía era cumplir bien sus deberes? Y el Papa, al saber esto, contestó, Es que esa es la mejor definición de un santo, el que cumple muy bien sus deberes por amor a Dios. Contardo, ruégale a Dios para que nos conceda la gracia de que haya muchos profesionales santos, y que cada uno de nosotros nos volvamos santos cumpliendo cada día los propios deberes, pero siempre por amor a nuestro buen Dios.